...partituras, pero este año se lo vamos a gastar en la publicación de los métodos para los lunes. Las reuniones de la Junta Directiva, las firmas virtuales, para evitar los envíos por correo, se procura enviar toda la información por e-mail. Solo se ha enviado por correo la convocatoria de la Asamblea. Se aprueba una juventud del año pasado. Doña Maricarmen comenta el presupuesto de este año. En el orden de la referencia informa de que se dará una partida de esa 3.000 euros para apoyar la realización de la ESE en Murcia. Se aprueba el presupuesto por una dignidad. Tercero, el informe de la presidencia, altas y bajas. La presidencia informa de que este año se ha producido una baja. La orquesta de la Ronda de Señales, de Gabá, Barcelona, y se han producido las siguientes altas. Asociaciones. Asociación Cultural Comercial Rioja de Magoño, Sociedad Musical de Alboraya, Valencia. La orquesta de Cursu y Cuart, y la gina de Alpaca, Valencia. Y socios individuales, de Néstor Valle Marcelino, de Jerez, Cádiz. Son José Luis Martín Roza, de Segovia, doña Vila, de Félez, de Segovia. Don Angelín Moreno Benito, de Tomillero Sociedad Real. Y Don Manuel Luch, de Casio, de Valencia. En total, somos sus primordiales asociaciones y de sus asociaciones individuales. Informes sobre la ESE y la ESE. Este año se está celebrando la ESE en Murcia, tal y como se aprobó en la Asamblea de la ESE. Además, se ha hecho coincidir con la Asamblea de la FICIP, por lo que podemos asistir todos los participantes a uno de los conceptos que va a realizar dicha artista. Se intentará asistir a las asambleas que realiza la ESE siempre y cuando sea posible, por algún número de la Junta Directiva. La página web. Don Miguel Ángel Sánchez explica las novedades que se están realizando en la página web. Ya hay una primera versión de la revista en Internet, que más adelante se irá perfeccionando y diferenciando de la revista física, aprovechando lo que nos ofrece Internet. Se ha dicho de rediseñado un poco a la página web, se ha encabriado la encartamiento, se ha hecho un poco más grande para que se pueda leer mejor. Antes haría un buscador interno y ahora hay uno en la web, pero con Google. Recuerda que en la zona de socios hay logos de la FICIP que pueden utilizar los socios para poner en su web y que algunos son animados. La revista Zafúa está en el dominio de revistazafúa.es. Ya hay una emisión en pruebas, una versión en pruebas de la radio de la FICIP. Está en periodo de pruebas. Complexto de radio, que se llama Complexto de radio. Está en la dirección www.lib365.com.aracetip. Para poder enviarlos a ustedes hay que firmar una hoja de autorización y enviarlos invitados y los que quieran participar a la FICIP. Otra de las cosas que está preparando es un mapa para localizar los festivales de prensa que se realizan en España. Se pide a los socios que nos establecen los festivales que nos den una información más posible para poder ponerla cuanto antes. Don Antonio Solajería agradece a Don Miguel Ángel su ayuda y comenta a modo de resumen las noticias enviadas a lo largo del año que han sido muchas y pone una presidencia de imágenes. Conservatorios. La FICIP se ha puesto en contacto con el conservatorio de Calahorra para intentar la instrucción de la especialidad de instrumentos de PUA en dicho conservatorio, junto con la asociación calaburricana de instrumentos de PUA. También se está trabajando para poner el programa superior de instrumentos de PUA en Madrid, pero justo acaba de llegar la carta firmada por la presidenta de dicha comunidad, Esperanza IRE, denegando dicha petición. Se lee la carta a los asistentes. Se continuará intentando. Desde las 10 de publicaciones. Se presenta la revista Alza PUA, que este año se ha quitado el color, se han logrado los artículos que incluyen la revista. Partituras de Contrastes, que repartan un ejemplar de las cuatro obras dedicadas a cada asociación. Método de Bandura 3 y Bandura 4 para la de la ventana de Pedro Chamorro, que también es repartido a los asistentes. Los nuevos números de la revista Contrastes, publicación con artículos diferentes al mundo de la guitarra y el prextro, que se realizan en el departamento de guitarra y asistentes de PUA. Cuarto, luego sus preguntas. Posiblemente, para realizar la próxima asamblea, se propone Valladolid, porque coincide con la muestra, también Baza y Casasimbarro, que hay un auditorio, pero no hay alojamiento ni concierto. Y también Pantona. En la invitación al festival, Dio Prioja, organizado por la asociación Contrastes de Prioja. Don Ramón Egrías pregunta qué relacionaremos con Canarias. Allí hay muchas ficciones. Don Juan de Camillo dice que conoce a la gente relacionada con el prextro y que traerá direcciones. Don Diego Alonso propone publicar arreglos por artesas de prextro de nivel sencillo para niños, con el dinero que hay para apoyar a la publicación de partituras de prextro. Don Juan Greco, si es lo que es el caso de la clase, explica su experiencia con relación a las escuelas para las lucias. Hace 20 años, una colaboración con Antonio Navarro cuando no existía la barca juzgar. Las que fabricaban provenían de la guitarra. No había una demanda comercial. Al cerrar juzgar, se comprometió a trabajar en ello. Tiene una base de datos muy extensa, con datos sobre cuerdas. Y Ramos, Joaquín y Ángel, de la ciudad de Meliana, estuvieron probando durante unas cuantas horas y fueron las que les parecieron más adecuadas. Después de hacer unos cálculos científicos, durante seis meses no encontró ninguna cuerda aceptable y por eso volvió al tema de prueba de error. Se opone hacer una comisión para probar las cuerdas y reunirnos en su fábrica para ver el resultado. Antes de la gería, le comento a los problemas más comunes que encontrábamos los mandoristas con las cuerdas que usamos actualmente. La corrosión, la poca duración, el que se rompen el cerchado en los trastes, la calidad del sonido y la estiración. Y luego habría que continuar con el resto de toda la familia, el contrato, el dinero del barífono, que no tiene las cuerdas específicas y tiene tensiones diferentes. Don Juan Greco comenta que para él los problemas son para control del barífono y que para la durabilidad se pueden buscar los más materiales. Se ha podido hacer una comisión de expertos específica. Desde la CIF se propone un grupo de trabajo y una forma de trabajo. Sin más asuntos que tratar, y siendo la 27.30 de marzo, en el año 2008 se ha finalizado la asamblea general de la CIF redactándose todo el tratado y acordado en el final de la CIF parecido con el secretario. En el momento siguiente. De los que estuvieron presentes y los demás que lo habéis recibido por correo electrónico lo habéis leído, ¿tenéis alguna objeción de hacer el acta? No hay ninguna objeción, por tanto se aprueba por unanimidad. Sí. ¿Sí? Se aprueba por unanimidad. Bueno, al leer el preámbulo que dice que agradecí a no sé quién es un momento que este año se me ha olvidado agradecer la conferencia que vamos a tener esta tarde con la que es pleno, profesor superior de instrumentos de Cuba, también tiene la carrera de composición y está trabajando ya unos cuantos años con los profesores, y también como profesor de armonía y de composición en ambos en un conservatorio de la CIF. Y bueno, creo que nos conocéis a los cuatro, Julio, Maricarmen, yo, Antonio y Patricia y falta una, que es Isabel. Falta porque forma parte de la orquesta de Luxemburgo. Ella es mandolinista, ya lo estáis, participa en este proyecto y ayer estaban tocando en Radio Nacional, lo sabéis, hacia la noticia. Se fueron por la tarde a tocar a Daimiel, de la Real, y ahora están de camino. Esta tarde es a la que está nosotros porque ahora el camino está. Así que vamos a seguir, si os parece, con la verdad. que es el estado de cuentas. Maricarmen. Bueno, ya habéis recibido, me imagino, ya habéis visto el balance que se os ha enviado por correo. puntualizar que había un error porque habíamos puesto en el proyecto de gastos, había una referencia a la cuenta Paypal que en 60 euros, esto no es un gasto, esto es una cuenta, o sea que es una cuenta en internet y se abrió con el objetivo de poder hacer los pagos de lo que corresponde a Radio Nacional para que no se tuvieran que pagar a través de la persona que lo está haciendo. Para que no se pueda facilitar el dinero, o sea que es un dinero como cualquier otra cuenta que tenemos que hacer. Si empezamos, nos quedamos. ¿Vamos a ver? Este año, los gastos han sido superiores a los ingresos que nos hemos pasado. aquí como podéis ver la partida que se lleva en mayor gasto es el apoyo a la ACMI. Perdón, ¿verdad me ha pasado? Se hizo porque pensábamos que la probó una sociedad y se aportó esta cantidad. Entonces, lo que sigue son los... La primera partida mayor es lo de la ACMI. Después... Después están las ayudas a las comunicaciones que el año pasado con el método de su cuarto de Zamorro. Y entonces, las demás partidas ya podéis ver haciendo lo habitual. Las asambleas, los gastos de junta, aquí, en gastos de junta son 1.400 porque están incluidos los viajes a Madrid. Porque nosotros, lo que es la junta directiva, todas las reuniones las hacemos vía internet para intentar evitar regalar los de la mañana. Gracias. 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 Gracias.